La Satrie para vivir la primera semifinal masculina. Changuas, Estupa, se levanta todo el mundo, Irene. Impresionante. La cantidad de gente que ha venido, todo el mundo de pie, aplaudiendo el partidazo que va a comenzar al servicio de Arturo Coelho. Al servicio de Arturo Coelho. Merci. Merci. Las parejas 1-4, frente a frente. Coelho, Tapia, Estupac, Zuc, Changuas, sirve a Arturo Coelho, comienza el partido. Estupa intentaba la contra. Toca a Changuas. Primer punto, sube al marcador. Prueba Coelho en la pegada. Zedindor toma una importancia mayor. Yo creo que se le va a poder pegar un poquito más a la pelota, va a haber menos humedad, va a estar más controlado el globo, y eso siempre ayuda a que la definición aparezca un poco más. Aún así veremos, porque es cierto que aún así hace bastante frío. Contra Coelho, Tapia, en seis ocasiones. Este año tan solo un partido le ha arrebatado un set. A Coelho, Tapia, todo lo demás, los número uno, lo han acabado ganando. Y en el caso de Estupa, es el segundo enfrentamiento de este 2024. De los superpibes, que cerrarían una bonita etapa, en el P1 de Málaga. 15-15. Sigue aquí, te da. No le da, no. Atrás, Agustín. Sube, atrás. Sube a presionar Tapia. Directamente al metal. El juez árbitro, que tomaran asiento. Coelho se anima. Bien pegado al globo, le pega fuerte. Levanta mucho la bola. Amaga Coelho, no compras Estupa, se tira con la volea. Recupera, Llanguas. Atrás. Globazo de Tapia, girando. Son mucho mejores los subrivales. Y sobre todo, les recuerda que la pegan muy bien, pero creo que el globo ha sido malo. Pone Tapia. Estupa también. Se va a animar de nuevo con la pegada. Llega, 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 llega. Combate consecutivo, colorás, 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 sirene. Se nos van a poner las manos, parece. Yo tengo miedo que alguien se caiga y todo de la parada. Es que han saltado. Y también. ¡Sale, salí, salí, salí! ¡Qué bien! ¡Adrás! ¡Fena Franco vuelve! ¡Adrás! Chica Llanguas. Toca Coelho. No perdona, Llanguas. Agresivo Mike. Una efectividad de 7 de 11 es más. El mal del comentario, me parece. 30 iguales. Trabaja Llanguas. Se prueba con la pegada. Atrás, otra última. ¡Chica Llanguas! Coelho se prueba. No hay opción. No hay opción. Con ese ángulo de entrada la bola lo hace muy bien. Buen resto. Se marcha el bloqueo de Estupa. Construyó Coelho la contraofensiva en la chiquita en red. ¡Atrás, atrás, atrás! Empuja de nuevo Llanguas. Coelho quiere contragolpear. La contra de emergencia de Tapia. Y sube ya a bloquear Estupa. Asume. Busca de paralelo. Tapia sigue sobre Llanguas. Que se quita la pelota de encima. El globo es bueno. Tiene que tirar la contra en extremo. Y se va a probar Agustín. Tapia va con todo. Bloquea a Llanguas. Coelho da una más. Y no llega. No llega. Ganó. Y no suelta. Sigue. Insisten. Insisten. Presionan. Presionan. Y presionan. Tanto que tienen ya el break. 3-1 para ellos. Sí. Y es que la bola que saca Agustín por delante le hace un globo. Se prueba de nuevo la pegada. Coelho a esta va a llegar. Sí. Llanguas no define la pelota. Tanta Tapia. Insolente. Stupa. Pulca el paralelo. Llanguas lo encuentra. Se tira con la volea de revés. Y fuerza. En plano a Marta Ortega. Componente de la pareja 3 en este Paris Major que cayó el día de ayer. Toda una ex número su uno. La ex número uno más joven. Hacer daño a sus rivales. Pero lo cierto es que están dominando muchísimo. Y prácticamente no hay opciones. No hay opciones para Llanguas y ojo que va a llegar. Merci. Llanguas con todo aquí. El remate, el segundo de este juego. Tiro rápido. Toca Tapia. Se cruza. Stupa. Va a llegar Agustín. Sí. Coelho por la espalda. El globo. La pelota que acaba de colocar. Llanguas. Atrás. Ahora sí. Llanguas no vuelve. Adelante su servicio. Sí. Llanguas que están encontrando ahí. Llanguas. 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 Muy bien. Paso adelante de Arturo. Coelho y de Tapia. Jorge. Y da la impresión de que no conviene precisamente a Stupa y a Llanguas que eso. Enseguida te sacan de posición. Luz. Se queda a la derecha de estufa, fuego en plan resto Además Coelho y Tapia seguramente pensando en que pueden hacer historia también en el premio porque hasta ahora ellos no tenían el récord de 20 y cortan esa racha en Milán en esas semifinales que acaban pidiendo justo Italia y Madrid que eran los que habían marcado ese hito después ellos subieron más la vara y ahora están en disposición de intentar mejorarlo en 2024 Se marcha el envío de estufa 30 iguales a un paso Sí, Alain y Lebron en 2022 conseguimos en Roma, París y Madrid los tres consecutivos Está en el límite eso es interpretación Cuando eso no es reglamentario Jorge cuando invade el campo contrario cuando intercede sobre la posible acción del rival Eso es Cuando hay una interferencia en el gesto de sus rivales el árbitro puede interpretar que no es reglamentario Estupa se anima con la pegada Llega Tapia para desterrar en el por cuatro Agustín ya el 6-2 Jorge Sí, le pega Estupa desde la línea desde la T Cierra Tapia la puerta Yo creo que es buena la decisión Ha podido haber pedido en cualquier caso No lo ha pedido Se marcha el envío de Agustín Tapia que se lamenta Estupa va con todo y no llega Agustín Tapia ahora sí vuela el remate Recuperar luego un intercambio de voleas y ahora está definición El por tres de Tapia se queda dentro Llega Tapia recupera pero no consigue definir Qué bárbaro Y Agustín Tapia Tapia desde la T va con todo No hay opción No hay opción 30-0 el marcador Sí, el globo no era malo Estaba en la T ya pegado sin ninguna opción a sus rivales Camina Llega Tapia Se hace grande Coello que busca el contrapié Esta vez sí Esta vez Cuatro de seis Hasta ahora Va a llegar Yanguas desde el exterior No consigue ponerla Desde muy alto Tanto que sale de plano Jorge Sí, se queda un poquito De que tienen dos bolas de set los número uno La primera Aprovechamiento máximo casi máximo de las Siempre Intentar estar cerca en el marcador para poder generar alguna duda o que alguna de las Que se convierte en 40-0 Se marcha el globo de Agustín Tapia Fuego en blanco Yanguas abre el ángulo aún más Y la cinta le da Entra el globo de estupa que se prueba con el por tres Cuando ha terminado el primer siete ha salido el coche de B y decía que están jugando los cuatro arriba porque ha dejado húmedo en los cristales Jorge porque creo yo que tienes cosas que hacer el globo Sí se queda Se queda hoy no puede estar Pero Estupa quiere que sea dentro de mucho Yanguas también porque encuentra el por cuatro para colocar Bueno 30 iguales Aquí se les puede abrir una puerta Que cierra Coello A base A cantar Ya sabéis que soy cantarín y bailarín Toca la cinta Sigue Yanguas trabajando en el fondo de pista Presiona Coello Estupa que consigue levantar el globo sobre Tapia Pero se marcha Les exige tanto Profe Porque si globo no es bueno viene su compañero y la gana Entonces constantemente esta presión absoluta No llega Yanguas Su compañero pone la pelota en movimiento Corrige Tapia Se marcha Quizá desde aquí arriba no somos conscientes del todo Tú que vas a estar ahí abajo luego me lo cuentas Sí, sí el ambiente es muy bueno Muchísima gente la gente participa lo vive a veces más Yanguas se va a animar desde la línea Muy bien Yanguas Muy bien Intentaba entrar Intenta jugarle con una Se cruza Estupa Va a llegar Agustín Tapia para levantar la pelota Coello también en la contra que se precipita Estupa con el remate paralelo para colocar el 0-15 de Estupa Estupa que junto a Coello y Tapia es un jugador que sabe lo que se da en Premier Padre Nos tenemos que ir a 2022 los dos primeros títulos que consigue con Lima además Mendoza y Egipto y además de triunfo de triunfo quiero decir de títulos en la era Premier Battle que coqueteo entre los cuatro continúa se queda el envío de Estuas que tenía dos metros es dificilísimo precisamente es Yanguas quien trabaja también Estupa que intentaba la chiquita y se estrella en la CIN está siendo muy bueno sobre todo de Yanguas hizo subir el 15-0 con ese es más se estira Tapia quiere sorprenderle también Yanguas entra en el jugueteo la pelota va a quedar dentro Tapia castiga Estupa da una más Coello presiona con la volea de revés en suspensión Coello queda Merced Estupa que no perdona 30 antes que no ha sufrido ningún percance mayor Yanguas precisamente sale por el centro con el revés ahora levanta el globo sobre Tapia y se marcha consiguió Gustavo Estupa se queda la pelota en la cinta cuidado cuidado levanta Tapia y sube a presionar y ahora sí Estupa iguales debería entrar Tapia por el paralelo aguanta Yanguas y provoca el error de está tapando bastante bien Estupa en suspensión con el por tres la pelota al exterior Agustín también no llega a ponerla se quedó tan pegada gira Estupa consigue levantar la pelota Agustín con el amago llega Estupa sí saca por bajo esa pelota dificilísima Coello se prueba con toda la pegada el bloqueo de Estupa es bueno de nuevo tiene que permutar a la derecha y se precipita Yanguas animando a Estupa ¿qué quiere este punto? Tapia se planta y le pega haciendo una virguería corta tiempos pero Tapia se mantiene firme desahoga Tapia en la jugada con el globo llovido el bote pronto de Estupa se queda Tapia se encuentra bastante cómodo le permite bajar la pelota luego le permite cerrar 30 de nuevo el globo llovido para subir a presionar Tapia cierra con la volea de revés se va a animar va con todo va con todo y un poquito más toca Estupa volando se cruza se cruza Yanguas con la volea Coello levanta el globo Tapia incide con el juego aéreo Estupa globo profundo se anima Estupa por el centro Coello tira la mano de derecha para cerrar la red tira la contra Estupa va con el remate queda Mercedes Tapia que no llega Coello se tira a cerrar carga sobre Estupa primero se repite la acción Coello cierra la red acompaña Agustín Tapia la pone al milímetro tiene que corregir Yanguas y se marcha se marcha por su parte de los jugadores le contaban sus sensaciones sus problemas porque es que es verdad que están muy pegados a la red es complicado sacar ese recurso imposible esta vez no consigue bloqueo presiona Agustín Tapia con la volea de revés se prueba en el por tres Estupa con el bloqueo se cruza Yanguas con la derecha se tira con todo Estupa también Coello tiene que corregir con el globo de mano Yanguas se anima con la pegada cierra la volea Agustín Tapia tira a la chiquita Yanguas para caminar corrige Yanguas con la contra de remate y se pierde la salida por el paralelo Coello mantiene la presión y se queda a la derecha Tapia no lo consigue en una cita de un minical corrígeme si me equivoco Irene fue en Sevilla cuando cayeron precisamente Coello del bote pronto en globo queda la pelota Mercedes Estupa que no se anima va Yanguas con todo y la hace volar la hace volar la mano hacia afuera y hacia la derecha la bola ha saltado perfecto Yanguas Atrás Agustín pegado Estupa busca por tres Tapia intentaba le pide Yanguas a Estupa que le pegue con todo y hace que la pelota vuele Tapia se prueba con el remate en paralelo llega Estupa llega Estupa no define Yanguas desde el revés levanta el globo le roba la iniciativa camina Estupa con la derecha se cruza Coello y se precipita repito Niso ya sabes que ahí no voy a entrar yo soy de datos ya lo sabéis entonces me agarro a eso como siempre pues es pues hace muy bien esa es una respuesta cazó a Yanguas se marcha la de los datos creo que no funciona el sonido Estupa deja pasar y propone el globo de nuevo cruzado se repite la acción entra Tapia por el centro obligando a Estupa a defender también a Yanguas sienten la presión tienen que permutar Coello y Tapia que vuelve el zurdo ya a su posición se tira Yanguas con la volea con la Estupa a su espalda Coello con el amago no compra Estupa con ese salto complicado Coello sirve sobre el revés de Yanguas Estupa deja entrar y levanta el globo sobre el zurdo camina Yanguas el globo se queda corto y no perdona Coello había conseguido para los Golden Boys Amaga Coello mientras Estupa con el revés por el centro Tapia también va Coello en suspensión llega Yanguas va a llegar va a llegar se marcha la recuperación de Agustín sirviendo Arturo Coello resta Yanguas en globo Tapia se va a animar con la pegada y no da opción a Estupa segundo match ahora hay 15 minutos Sirve Coello sirve Coello sobre la derecha de Estupa que sale por el paralelo Yanguas quiere fijar a Agustín se prueba Coello con la pegada por tres llega Yanguas la pone dentro la pone dentro también Agustín tiene que corregir Estupa con el ángulo quiere engañar a Coello se multiplica Estupa va con todo se prueba en la pegada y vuela Arturo Coello para desterrar en el por cuatro y mandar la pelota que tenía también en su bolsillo al graderío porque celebra el King que la pareja uno está ya en la final juego set y partido para los Golden Boys que eliminan a Yanguas y a Estupa y vuelven a la final de París y tendrán opción de reeditar su título de 2023 pues sí gran partido de Tapia y de Coello a lo que nos tienen acostumbrados espectáculo son precisos son rápidos son potentes lo hacen todo muy bien los Golden Boys están en un gran momento también felicitar a Yanguas y a Estupa por el torneo yo creo que han dado un muy buen partido aquí un muy buen espectáculo así que yo Jote poco más que añadir darte las bases a ti por estar conmigo tengo que hacer una cosita conmigo conmigo